Me estremezco en la idea de una flor monstruosa vibrante en su pérfida simetría ante la cual concibo no sin enfermar el espanto de sentir la vida su desquiciada proliferación pienso por ejemplo en el magma de la sangre en la célula infinitesimal en el sístole y el diástole incesante en los espasmos del placer y en el último estertor y siento el clamor del horror el clamor sublunar el horror el horror, el horror siento el clamor el horror, el horror el horror, el horror siento el clamor el horror, el horror y en la negrura del universo el canto del ruiseñor yo sueño con un orbe errante en el cosmos pasto de la vida e infestado de su germen triunfal en sus odiosas estructuras cuya trama ignoraremos por siempre pandemia extravagante de criaturas que abren sus pauces al tiempo que eclosionan larvas del primigenio barrizal en verdad nefastas en su humana forma ciegas ante la sola luz y en la negrura del universo de su fin multiplicador siento el clamor del horror el clamor sublunar del horror el horror, el horror el horror, el horror siento el clamor el horror, el horror el horror, el horror siento el clamor del horror, el horror en la negrura del universo el canto del ruiseñor abandona pues aquí la idea de implorar los ardientes desiertos la quimera de un mundo reducido a sal o los vírgenes cielos eternos ya nada detendrá al reino de la vida no verán los siglos su aniquilamiento la aberrante espiral de sin razón no conoce fin y jamás moriremos por obra de un supremo absurdo o de una voluntad superior siento el clamor del horror, el horror el horror, el horror siento el clamor del horror, del horror en la negrura del universo el canto del Señor. El horror, el horror, siento el clamor, el horror, el horror, siento el clamor, el horror, el horror. El horror, el horror, Siento el clamor del horror Siento el clamor del horror